Cuando se inaugura nuestro cine, ya hace 90 años, Baracoa tenía una exportación con cilabas de guineo. Realmente, en aquel momento, en una situación económica de prueba en el país, Baracoa florecida. Y ahí viene el ayuntamiento nuestro, el Poder Popular, que se inaugura en el 31, porque esta edificación se inaugura en 1931, lo que el cine comienza en el 32. El Cine Teatro Encanto, a través de sus 90 años, ha sido la clave de muchos procesos socioculturales de importancia en la ciudad primada de Cuba. Pues en sus predios han concursado muchas figuras de élite mundial. Uno de los mejores equipos que había en Cuba estaba aquí en Baracoa. Porque el dueño, Farinose Meroi, fue a La Habana y compró ese equipo. Y estrenó ese equipo con una pantalla CinemaCop. Porque ya nosotros teníamos un aeropuerto. Y por ahí nos llegaban las películas. Y nos llegaron siempre las películas de estreno. Los equipos de 35 milímetros son los grandes, de cinta de 35 milímetros. Y los 16 eran más pequeños, eran chiquitos. Trabajaron una pila de gente conmigo que yo les enseñaba. Aquí se estrenó por primera vez el himno a Baracoa, de Cinesio Villanueva y La Quintana. El 12 de diciembre de 1940 se abren las puertas del Cine Teatro Encanto para contar la historia de 60 voces en una coral. Que fue un día de regocijo. Fue un espectáculo de apropiación y de orgullo del sentimiento de nosotros, los primados. A partir de la nacionalización de la institución, con el surgimiento del ICAID, ese noticiero ICAID que siempre se veía a través de la finalización de cada una de las películas, los dibujos animados, también dejó una impronta. Es un noticiero que era político, cultural. Eso me tenía enseñanza para todo el pueblo. Comienza el proceso revolucionario, empiezan a darse aquí las reuniones políticas más significativas. Y el privilegio de que en este sitio habló nuestro querido el patriarca don Eusebio Leal, un discurso extraordinariamente fabuloso de amor, de esas relaciones espirituales que él tenía con Baracoa. Bueno, resumir tres décadas de trabajo en el cine en Baracoa no me ha sido fácil en primer lugar. Vi las transformaciones existentes en cine, puedo decirlo así ya, es decir, desde la cinta magnetofónica hasta llegar en la actualidad al video proyector. Mira, yo una vez llevo un equipo de 16 milímetros a Duaba Arriba, cerca del Yunqui. Y yo iba y me pasaba la semana ahí dando películas porque la gente no me dejaba bajar y tenía que bajar y buscar películas y todas esas cosas. Por medio de ese equipo conocieron lo que pasaba en Cuba. Esa que yo era la vida, porque ellos nunca habían visto nada. He sufrido en carne propia problemas y avatares de la vida, como enfrentar el ciclón Mateo, pasar por aquí al otro día y ver la institución desarmada totalmente. Y cuando volvimos a verla, mucho mejor. Vemos que el futuro de la institución va por más. Mira, yo me siento una persona realizada, porque una vez me vi niña viniendo aquí al cine Encanto a visualizar aquella pantalla gigante. Y hoy me veo, pero una niña más grande, ya celebrando los 90 cumpleaños del cine, pero una vez junto a un equipo de trabajo que estamos creando espacios cinematográficos para otros niños que puedan disfrutar de nuestra institución. El mes de marzo para nosotros ha sido un mes siempre de celebración. Cumplimos el 2 y el 24. El 2, la fundación del cine en Baracoa como tal, del cine Encanto, y el 24 de marzo la celebración del aniversario del ICAI. El cine es orgullo, el cine es realmente, es parte del corazón de todos nosotros. Ese es el cine, teatro Encanto. ¿Qué cosa es una joya?